Hola, el libro que os recomiendo es la última canción de Nicolás Spatz. Este es un autor norteamericano y cuyos títulos también son El diario de Noah o Un paso para recordar entre otros. Este libro se lo escribió en 2009 en inglés y en 2010 se traduce al castellano. Es un gran autor. Este libro trata sobre la vida de una adolescencia de 17 años llamada Rumi, que su madre obliga a pasar un verano con su padre. Estos están preparados y por lo tanto no les gusta nada la idea, ya que no se lleva bien con su padre. Y además pasa de su vida en Nueva York, que está llena de ajetreo y movimiento, a un pueblecito costero de Carolina del Norte. Este pueblo es pesquero y por lo tanto es tranquilo y no tiene mucha gente. En este entorno idílico para cualquier adolescente, Rumi se sentirá todavía más diferente y su tristeza irá a un aumento, hasta que se encuentre con su primer gran amor, que será Whit, un chico de clase alta y que desde ese momento cambiará su actitud y hará ver la vida de otro color. En la parte final del libro se narra la desesperación por la enfermedad de su padre, su posterior muerte y la tristeza de la protagonista por no haber disfrutado tanto de su padre como le hubiese gustado. Finalmente, y haciendo caso a su padre, decide conseguir una beca de música en la mejor escuela que existe, para así poder ser una gran pianista como le hubiese gustado ser a su padre. Os recomiendo este libro porque es muy fácil de leer. Las descripciones que hace el autor son magníficas y a su vez no solo habla de un amor adolescente, sino un amor que existe entre padres e hijos, entre hermanos y entre amigos. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!